porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre y a ese Jesucristo que se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario vamos a adorar esta noche predispón tu corazón, prepara tu corazón decide en lo profundo de tu corazón que nada te interrumpa que nada te perturbe en esta noche invita a alguien que esté por ahí cerca tuyo y dile ven vamos a adorar a Dios, ven vamos a adorar a nuestro Dios ven vamos a, tenemos un Dios a quien adorar y ese Dios es el verdadero Dios, ven adorémosle cierra tus ojitos Padre en el nombre del Señor Jesucristo gracias por esta noche maravillosa de estar en tu presencia y Señor queremos pedirte que tú te glorifiques en todo lo que vamos a hacer y Señor levántate, sean esparcidos los que te aborrecen toma nuestro corazón, toma nuestra vida Señor y Señor que cada alabanza, que cada oración, que cada palabra Señor llegue hasta lo profundo de tu corazón Señor y te agradezco en todo esto que vamos a hacer Señor muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo Amén, quiero dar la bienvenida a mis hermanos del Urubó quiero también dar la bienvenida a Carmen Pérez Costa Carmen vive en La Igualada en España y para ella ahora son las 6 y 6, 12 8 y 6, 14, más o menos las 2 de la mañana 1 y 40, algo así y está con nosotros en el culto y sé que hay otras hermanas también que se conectan bendito el nombre del Señor también se conectan de Estados Unidos, de Colombia, de Cuba de Perú, de Ecuador mi hermano Renato Vega y su esposa bendito el nombre del Señor mi hermano Giancarlo Yorfino en Perú y su esposa Cindy bendito el nombre del Señor bueno, sin más preámbulos amados adoremos a aquel que merece gloria, honra y honor adórale, exáltale aleluya Dios hay un solo Dios Dios bendiga tu vida Romina Cabero santo Dios bendito Dios bendito Dios tenés la papa a mar y muera tu eres el Dios que adoramos quien derrotó la muerte y el pecado glorioso redentor y rey te adoramos Te adoramos a ti, oh Señor El Dios que descendió desde su trono Para llevar sobre sus hombros Nuestra culpa y transgresión Jesús, exaltado sobre todo Nombre sobre todo, nombre Solo en Él hay salvación Madres como Él, oh gran Dios Hoy tú eres el Dios Te adoramos todo poderoso y soberano Grande miseria y poder para salvar Tú eres el Dios que adoramos Quien derrotó la muerte y el pecado Glorioso y reventó Y rey, te adoramos Santo Dios Aleluya Santo Dios Que en poder todo es de Él Y para Él Tú eres el Dios que adoramos Todo poderoso y soberano Grande miseria y miseria y poder para salvar Tú eres el Dios que adoramos Que en poder todo la muerte y el pecado Glorioso y reventó Y rey Y rey Que adoramos Y rey Que adoramos Solo en ti Tú y yo Tú y yo Somos salvos por gracia Y de esa gracia es que cantamos Que rompa el poder del pecado Su amor es fuerte Y poderoso y poderoso El rey de gloria El rey de majestad Conmueve el mundo Con su estruento Y nos asombra Con maravilla El rey de gloria El rey de gloria El rey de majestad Gracias suprime Es el rey de gloria Tomaste en mi lugar Te hagas en tu mi cruz Tú ya viste ahí Y ahora digas yo Jesús te adoro Por lo que existe en mí Pusiste en orden todo el caos Nos adoptaste como tus hijos El rey de gloria, el rey de majestad El que gobierna con su justicia Y desplandece con su belleza El rey de gloria, el rey de majestad Gracias a mi vez Perfecto es tu amor Tomaste en mi lugar Y arrastro en tu mi cruz Tu vida desde aquí Y ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que existe en mí Digno es el cordero de Dios Digno es el rey que la muerte venció Digno es el cordero de Dios Digno es el rey que la muerte venció Digno es el cordero de Dios Digno es el cordero de Dios Digno es el rey que la muerte venció Digno es el cordero de Dios Digno, Digno, Digno Gracias a su primer es Perfecto es tu amor Tomaste en mi lugar Y arrastro en tu mi cruz Tu vida desde aquí Y ahora libre soy Te asustado por lo que existe en mí Digno es el cordero de Dios bendito y poderoso Dios, te amamos Señor gracias por tu salvación tan grande Señor gracias porque por tu muerte en la cruz del calvario podemos decir, hay libertad las cadenas de la muerte me quitó para mí ya no hay condenación hay libertad aleluya Dios poderoso siendo esclavo del pecado me libró en la cruz con mi redención mi libertad libertad Dios bendiga su vida mi hermana Anselma amado Rey en la cruz de Jesús hay libertad Yo reclamo que Dios por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me adelgüenzo del Señor ni mi libertad, libertad. Rumpió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar, me he hecho mi maldad. Dago mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hacer libre, eres libre en verdad. Al que elijo hacer libre, eres libre en verdad. Santo Señor, te amamos Señor. Liberta al que no es libre todavía Señor. Es libre, eres libre en verdad. Al que elijo hacer libre, eres libre en verdad. Rumpió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar, me he hecho mi maldad. Lago mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rumpió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar, me he hecho mi maldad. Lago mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. 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 Amén. 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 ¡Aleluya! Te exaltaremos Señor Todas las cosas vienen de ti Por ti Oh gran yo soy Todo es tuyo Y para ti oh Señor Oh gran yo soy Dios poderoso Tu viviendas la creación Con tu palabra Señor Te exaltaremos Dios poderoso Te diga la creación Eres todo tu Señor Te exaltaremos No siempre y siempre en Dios Por ti No siempre y siempre en Dios No siempre y siempre en Dios Señor, mis amados, me adoraste, abriste tu corazón, algunos se cansan de alabar, algunos se cansan de, no, 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 me gusta tanta música, pastor, ponga directo predica, no, no soy yo de cantar, pero sabes que es importante que es adorar al Señor, que es importante que es alabar al Rey de Gloria. Sin más de ámbulo, vamos a la palabra. Quiero que abras tu Biblia en Apocalipsis, el capítulo número 2. Y el anhelo de mi corazón es que esta noche Dios aclare dudas, que esta noche Dios se glorifique, que esta noche Dios se hable directo al corazón. Cuando lo tengas me dices amén. Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 hasta el 7 de la iglesia. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia, Néstor, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén, amén. Ok. Espérenme que voy a darle un poco de volumen, porque me están diciendo que está muy despacio. ¿Mejoró? Espero que sí. Entonces, espero que haya mejorado. Me avisan, por favor. Gloria al Señor. Qué bien. Ok. Cuando aparecen estos problemas técnicos me descontrola. Pero hermanos, hemos decidido tomar un tiempo y estudiar un poco el Apocalipsis, ya que está tan de moda, ya que la gente anda tan deseosa de escuchar acerca del Apocalipsis, pues vamos a estudiar Apocalipsis. Es importante entender que quien escribe Apocalipsis es Juan, pero escribe por mandato del Señor Jesucristo. Y es importante entender también que el Cristo que ordena escribir esta carta no es, a ver, aunque es el mismo Cristo que se manifestó y estuvo con ellos y que murió en la cruz del Calvario, ahora ya no está en esa condición de salvador sufriente. Mira, aunque este es el capítulo 2, me gustaría darte un pantallazo de lo que es el capítulo 1. Pero también quiero decirte algo. Este libro fue escrito, o esta carta fue escrita, más o menos entre el 94 y el 96, después del Señor Jesucristo, era más o menos el final del reinado de Domiciano. Y Juan había pastoreado las iglesias de Asia Menor, había estado colaborando en las iglesias de Asia Menor, y él había estado pastoreando Éfeso. Y han pasado más o menos 30 años desde que la iglesia estaba espectacular, estaba gloriosa, y de repente la iglesia, no solo Éfeso, sino varias iglesias, las siete iglesias, Dios manda el mensaje a las siete iglesias, y ya se ha empezado a desajustar la iglesia, por decirlo así. Ya han aparecido falsos maestros, ya ha habido mezcla, ya se ha mezclado humanismo, antropología, se ha mezclado psicología, se ha mezclado sociología, se ha mezclado también metafísica, han aparecido maestros gnósticos, incluso se cree que uno de los que empezó a enseñar gnosticismo era Simón el Mago, no sé si ustedes se acuerdan, en Hechos de los Apóstoles, el que quería pagar para que le den el don del Espíritu Santo, ese, ese había introducido doctrinas destructoras en medio de la iglesia. Bueno, entonces era necesario. Juan está preso porque hubo una persecución, y bueno, lo agarraron a Juan, que era un emblema, era el último de los apóstoles que estuvieron con Jesús, que quedaba vivo. Entonces lo agarraron y lo llevaron a la isla de Patmos. Y está él en la isla de Patmos, y ahí es cuando se le aparece al Señor Jesucristo. Y quiero mostrarte cómo es que se le aparece de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Y luego empieza a hablar el Señor Jesucristo. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Si tú te das cuenta, hasta aquí, Juan ha dicho toda la doctrina. Dios se hizo carne, vino, murió, nos ha hecho reyes y sacerdotes, y vendrá dentro de poco para recoger a su iglesia, una iglesia gloriosa, sin mancha. Pero ahora, el Señor de repente va a empezar a ajustar lo que está desajustado en la iglesia. Y dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Era un domingo y él estaba en el Espíritu. No sabemos si estaba en un ayuno, no sabemos si estaba en un tiempo de meditación profunda, si estaba orando, no lo sabemos. Pero sí sabemos que estaba en el Espíritu, lleno del Espíritu. Sabemos que estaba siendo guiado por el Espíritu. Y dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro. Me preguntarás, Pastor, ¿qué son esos siete candeleros? Esos siete candeleros representan a la iglesia. Siete iglesias. Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Él está en medio de su iglesia. Aunque tú creas, aunque tú que no está, aunque tú no lo sientas, aunque a veces a ti te parece, no, no creo que digas este, Dios siempre está en su iglesia. Siempre. Siempre. Aunque los hombres se equivoquen, Dios siempre está en su iglesia. El Señor Jesucristo está entre medio de su iglesia, camina entre medio de ella y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Ahora mira cómo está, en qué condición está. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Un cinto de oro. Acuérdate que el cinto, a nosotros se lo manda el cinturón de la verdad. Bueno, la verdad más pura, la verdad más perfecta, ciñe el lomo del Señor Jesucristo. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. No es que era un viejito. Está mostrando la gloria y la sabiduría del único y sabio y poderoso Dios. Blanca como la nieve. Sus ojos como llama de fuego. Ojos que escudriñan. Ojos que penetran hasta lo más profundo. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. Bronce bruñido. Pies que por donde caminan están juzgando. Pedro dice por ahí, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y eso es lo que sucede. El Señor Jesucristo está en medio de su iglesia, en medio de su iglesia, y está mirando. Y acuérdate, ya no está como salvador sufriente porque el Señor ya pasó el tiempo de sufrir. Ahora el Señor está en su calidad de Rey, Señor, Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Y Él es el comienzo y el final de la iglesia. Y Él es el principio y el final de cada persona salva en la tierra. Bueno, está ahí, pero no está allá, no viene para salvar. Ya hizo la obra de salvación. Ahora el Espíritu Santo se está encargando de tocar los corazones y que crean el Evangelio. Y que reconozcan al Señor Jesucristo. Y que el Padre sea glorificado a través de Él. Y que amen al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo está haciendo eso. Ahora el Señor Jesucristo está juzgando. Y dice, perdón, dice, Y su fía semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. El Dios Todopoderoso habla a todas las naciones. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Una espada aguda de dos filos era una espada de ataque. Él viene como el médico, como el cirujano perfecto, a extirpar todo aquello que está estorbando el crecimiento de su iglesia. Y dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Está lleno de gloria, lleno de gloria. Entonces piensa en esto. Ya no pienses en, ay, en el que está en la iglesia ahí sufrido, con los clavos machucados. Clavándole las manos y los pies, y con cara de llanto, y sangrando, y con una corona de espinas. Ya no está más así. Eso fue una sola vez. Y ese sacrificio sirvió para siempre porque fue perfecto. Ya no hay más sacrificio para hacer por los pecados. El sacrificio que había que hacerse ya se hizo. Entonces fíjate que ahora, mira, Juan había estado con él. Juan se echaba en su pecho. Juan hablaba cerca, muy cerca de él. Pero ahora fíjate que Juan no corre y se echa en su pecho. Porque, ¿sabes? Aunque él es nuestro amigo, aunque él es nuestro Dios, nuestro hermano, nuestro Salvador, él es Dios. Él es Dios. Y tú necesitas entenderlo y yo necesito entenderlo. Él es Dios. Nosotros somos seres humanos. Él es Dios. Solo él es Dios. Ahora, mira lo que sucedió con Juan. Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diesta sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, más sea aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Ah, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto quiere decir, hay uno solo que puede permitir que tú vayas al infierno o que tú no vayas. Se llama Jesucristo. Hay una sola, hay uno solo que es el poseedor de la llave. Y la llave él la tiene porque él conquistó esa llave con su sangre, derramando su sangre en la Cruz del Calvario. Bueno, se presenta de este modo y entonces aquí es donde, donde, y aquí es donde, donde comienza a dar mensajes a lo que era la iglesia de ese tiempo. Y hoy vamos a estudiar el mensaje a la iglesia de Éfeso. El mensaje a Éfeso. Y acuérdate, nuestra base es Apocalipsis 2, del 1 hasta el 7. Y no te voy a, no vamos a responder ninguna pregunta hoy, pero sí, te voy a mostrar tres cosas que suceden cuando él analiza. Acuérdate, él está juzgando a su iglesia. No es un juicio de condenación, es un juicio de perfeccionamiento. Es como cuando él viene a tu vida y te salva y te perdona, pero luego te está escudriñando constantemente el Espíritu Santo y te está juzgando y te está guiando a juicio para que a través de la disciplina de Dios Padre, tú vayas despojándote de todo peso y del pecado que te asedia. Acuérdate que el Espíritu Santo está purificando tu vida y la mía. Bueno, entonces aquí el Señor Jesucristo está haciendo exactamente eso. Está viendo su iglesia y está presto a juzgar cómo está su iglesia. Es como un médico que hace un diagnóstico, que le traen a un enfermo y hace un diagnóstico y él está en medio de su iglesia y hay algo que le está perjudicando a la iglesia y hay algo que no le está gustando a él de su iglesia en el caso de Éfeso. Y entonces vamos a ver que él aquí, en el caso de la iglesia de Éfeso, hace un reproche, da un consejo y muestra una virtud. Y cuando empecemos a desarrollar, yo quiero que tú pienses en ti como iglesia y no digas, bueno, yo no vivo en Éfeso, porque te darás cuenta que muchas de las cosas que le reprocha a esa iglesia también son para nosotros. Porque lo glorioso de la palabra es que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente, sea perfeccionado, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, comienza diciendo lo siguiente, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, siete estrellas en su diestra. Él está hablando del poder que él tiene sobre la iglesia, sobre los siete candeleros y siete es número de perfección. Él está hablando del que tiene la perfección en sus manos. El que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto. Y aquí viene el reproche. Y el reproche es, te has hecho religioso. Te has hecho religioso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Mire, tenía una serie de virtudes, pero el gran problema es que estas virtudes estaban mal canalizadas. Tenía una serie de buenas cosas la iglesia de Éfeso, el pastor de la iglesia y toda la iglesia, pero el problema aquí era que estaba mal canalizado. Hermano, una cosa importantísima es que usted puede hacer buenas cosas para el Señor. Usted puede estar preocupado, usted puede estar preocupado de ir a predicar, evangelizar. Usted puede estar preocupado de darle de comer a la gente. Usted puede estar preocupado de orar. Usted puede estar preocupado de estudiar la palabra. Pero esas cosas pueden estar mal canalizadas. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Encima, usted puede ser una persona muy paciente. ¿Sabe? Yo cuando miro esto, sinceramente me identifico con muchas de las cosas que reprocha aquí. Y dice, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermanos, desde el año 2002 que yo decidí salir de la congregación donde yo estaba, la razón por la que yo salí y por la que muchos salimos es porque estas doctrinas se estaban implantando, la de los neoapóstoles y la nueva fe y las nuevas corrientes doctrinales, teológicas, y el nuevo evangelio. Y entonces muchos salimos huyendo de ahí. Y yo me identifico porque yo me acuerdo que desesperadamente anhelábamos palabra pura y desesperadamente procurábamos conocer más del Señor, buscar más del Señor. Señor, me identifico, puede que sea tu caso, puede que tú estés cansado de los famosos apóstoles y de la apostolitis que ha habido en medio de la iglesia en los últimos años, o quizás estás hastiado ya de algún patriarca o querubín o alguna de esas cosas, quizás ya estás cansado de eso. Es que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Quizás tú le has hecho un seguimiento a Guillermo Maldonado y has visto que sus profecías no son tan ciertas y que sus ataduras de virus y todo eso no funcionan y sus reprensiones a los huracanes y todo eso no funcionan para nada. Y entonces has empezado a decir, bueno, este parece que es falso profeta. Y luego aparece Cash Luna y también decís, oye, parece que este es falso profeta. Y aparece Ronnie Chávez con su tendencia nueva era, inventando historias. Y vos decís, oye, pero estas personas, ¿pero qué están enseñando estos hombres? Pero estos están locos, esto no está en la palabra. Pero sabes que aún eso, aún esa actitud de escudriñarlo todo, puede ser mal canalizada. Así que él dice, oye, estás trabajando y trabajas arduamente y lo haces pacientemente y no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Pero además de eso, mira, dice, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. Y ahora hay una cosa súper interesante que dice aquí, por amor de mi nombre y no has desmayado. Mira, tenía todas las cualidades para ser alabados. Toda la iglesia alabada por el Señor Jesucristo. Trabajadores, buenas obras, pacientes, sufridos, escudriñadores de la palabra, escudriñadores de todo, retensores de lo bueno. Ahora, has trabajado arduamente. ¿Y por qué trabajaban? Por amor del nombre del Señor. Y no desmayaban, le ponían ahínco, le ponían de nuevo. Si vos mirabas a esta persona, vos decías, wow, wow, esta es la verdadera iglesia. Verdaderamente estos son iglesias. Esta es una iglesia donde Dios se manifiesta. Buena palabra, gente de oración, que trabajan duro, que prueban la doctrina de los diferentes maestros, entre comillas, que aprueban lo que es bíblico, que aman el nombre del Señor. Pero, ¿cuál era el problema? Se habían hecho religiosos, ¿sabes por qué? Porque cuando tú escudriñar es solo por amor del nombre del Señor y no por amor al Señor, te has hecho religioso. Estás queriendo ganar por obras lo que Dios regala por gracia. Quizás es un tiempo de escudriñar nuestra vida y escudriñar nuestro cristianismo. ¿Te has puesto a pensar alguna vez? ¿Por qué sirves en la iglesia? Si sirves en la iglesia, ¿por qué sirves? Si predicas, ¿por qué predicas? ¿Por qué lo haces? ¿Por amor al nombre del Señor o por amor al Señor? Pero, ¿qué diferencia hay, pastor? Oh, mucha. Hay gente que trabaja por amor del nombre del Señor y usan el nombre del Señor en vano. Y aman el nombre, pero no aman al Señor del nombre. ¿Verdad? En el nombre de Jesús te amarro, en el nombre de Jesús esto, en el nombre de Jesús. No va a pasar en el nombre de Jesús. Oran y en el nombre de Jesús, hecho está. Súper seguros de que su oración va a surtir efecto. Cuando por ahí dice Pablo en Romano, dice, Oye, pero no sabemos qué pedir como conviene. No sabemos qué pedir como conviene. Pero esta gente está, ama el nombre del Señor. A veces nuestras iglesias tienen un nombre y llamamos el nombre de nuestra iglesia. Pero no amamos al Señor de la iglesia. Conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. No puedes soportar a los malos. ¿Tú eres de esos que se enfurece cuando aparece alguien enseñando herejías? Te enojas, tienes ganas de escribirle. En Colombia apareció uno que dice que el diablo es el causante del coronavirus. Y una hermana me dijo, quería ponerle, el que trae toda pandemia y toda peste es Dios, para que los hombres se arrepientan. Cualquier consulta, llámenlos de, comuníquese con Freddy Romero por Facebook. Pero yo le dije, mejor pongale, mejor pongale hermana, cualquier consulta, vaya y lea su Biblia y estudie la Biblia y se va a dar cuenta. Entonces, hay un reproche ahí. Te has hecho religioso. Te has hecho religioso. Fíjate que hay ocasiones en que nos ponemos en piloto automático y esa es la vez que nos ponemos religioso. Vamos a la iglesia por cumplir, diezmamos para que el Señor nos prospere, ofrendamos porque si no de repente el Señor se nos ha comido y me quita el trabajo. Y aunque amamos el nombre del Señor, no amamos al Señor. Porque todo lo que tú haces para conseguir algo de Dios es ofensivo a Dios. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que tú necesitas de Dios es al Señor Jesucristo. Necesitas amar a Cristo. Necesitamos amar a Cristo. Necesitamos amar el nombre, pero no solo el nombre, sino amarlo a Él. Necesitamos amar su espíritu. Necesitamos amar su palabra. Necesitamos amar sus mandamientos. Necesitamos amar a las otras personas en el nombre de Él. ¿De qué sirve que tengamos una doctrina muy ortodoxa, una alabanza preciosa? ¿De qué sirve que hagamos muchos servicios si nuestro corazón está lejos de Él? ¿De qué sirve? Si nuestra vida no cambia, si nuestra vida no, no. Si tienes miedo de ser cristiano. Si tenemos vergüenza de hablar de Él. ¿De qué sirve? Porque somos muy buenos trabajando en la iglesia y afuera de la iglesia, ¿no? Has sufrido y has tenido paciencia. Has trabajado arduamente. Pero has dejado tu primer amor. Te has hecho un religioso más. ¿Sabes? Los sacerdotes en Israel dejaron de amar a Dios y hasta rechazaron a Dios por causa de la religión. Ellos se entusiasmaron tanto con que ellos tenían un templo, la Torah y el Talmud. Se entusiasmaron tanto. Eran orgullosos de eso. No, nosotros tenemos... Mira el templo. De hecho, al Señor Jesucristo lo llevaron a mirar. Mira qué glorioso el templo que se ha hecho en Jerusalén. No va a quedar piedra sobre piedra, dijo el Señor. Pero también nosotros los judíos, el Dios de los judíos ha dado su palabra y nosotros somos los poseedores de la palabra, la Torah, ¿no? Pero también nosotros somos los únicos que sabemos interpretar la palabra. Y eso pasa en este tiempo, mis amados. Eso pasa en este tiempo. Me ha tocado conocer pastores que lo primero que hacen es sacan una foto y me muestran el templo que han construido. Lo siguiente que hacen es mostrarme el seminario que tienen. Hermanos, si reducimos a Dios a una edificación, a un conjunto de normas y leyes, y a un conjunto de rituales ceremoniales, nos hemos convertido en religiosos. Cristo está en tu casa. O lo hago pregunta. Cristo está en tu casa. El Señor está ahí viendo. Oye, mi iglesia está mal. Te has hecho religioso. Tengo que reprocharte que te has hecho religioso. Así que como te has hecho religioso, te voy a dar un consejo. Decide amarme como antes. Y escuchaste bien. Decide. ¿Por qué? Porque amor no es sentimiento. Amor es una decisión. Decide amarme como antes. Decide amarme. Es decir, vuélvete a tu primer amor. Mira lo que dice aquí. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Oye, yo creo que los de Éfeso se miraban y decían, pero estoy bien. ¿Cuál es el problema? Si hubiera venido alguien, algún hermanito, y hubiera hablado con ellos y le hubiera dicho, oye, ¿sabes qué es tan mal? ¿Qué te pasa? ¿No viste la iglesia cuántos miembros tiene? ¿No has visto la cantidad de servicios que tenemos? ¿No has visto el escenario que hemos hecho? ¿Las luces que hemos hecho? ¿Qué te pasa? ¿Quién sos vos para decirme que la iglesia está mal? Por favor, no sabes la obra que hacemos nosotros. No sabes cuánto ayudamos a la gente pobre. No sabes la cantidad de disipulados que damos. Estamos salvando matrimonios. ¿Qué te pasa? Has dejado tu primer amor. La verdad es que tu ídolo, llamado iglesia, te está apartando de tu Dios. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Te acuerdas que te dije yo que el cristianismo, una de las bases del cristianismo, la base es el Señor Jesucristo, el fundamento del Señor Jesucristo, pero una práctica constante de la iglesia cristiana evangélica es el arrepentimiento. Si tú no tienes arrepentimiento constante, algo no está bien en tu vida. Te estás, te has hecho religioso y te estás autoaprobando. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? Te amo por sobre todas las cosas. Te sigo. Todo lo que hago, lo hago por ti. Todo lo que hago, lo hago en ti. No quiero hacer nada que no sea en ti. Haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Sabes lo que le está diciendo al pastor de la iglesia? Si no cambias de actitud, vas a dejar de ser iglesia. Porque acuérdate que los siete candeleros eran las siete iglesias. Pero le está diciendo a una iglesia que a primera vista era ¡guau! ¡Híper mega! ¡guau! Y le está diciendo, oye, ¿sabes qué? Viene mal la cosa. Creo que te voy a quitar nomás el pastorado. Creo que voy a dejar que seas nomás una institución religiosa y vas a dejar de ser mi iglesia. ¿Cómo? Bueno, pero el Señor no es drástico y fíjate que luego del consejo, por cierto, el consejo es decide amarme como antes, ámame como antes, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Oye, si no dejas de ser religioso y me empezás a amar de inmediato, lo que va a suceder es que voy a quitar tu candelero. Ahora, has hecho un reproche, te has hecho religioso, le ha dado un consejo, decide amarme como antes. Pon en tu corazón el deseo de amarme como antes. Y ahora le muestra una virtud, algo de bueno que ellos tenían. mira, dice pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco. Una virtud aborreces a los nicolaitas. Oiga, yo me miro, yo quiero serle bien honesto, pero yo identifico mucho el gran mandamiento con esta iglesia de Éfeso. Porque de verdad somos gente que escudriña la palabra, que busca la palabra, somos gente que ora de mucha oración, somos gente que tiene muchos servicios, somos gente que aborrece las obras de los nicolaitas. ¿Cuáles son las obras de los nicolaitas? Básicamente dos tendencias marcaban la actitud de la doctrina de los nicolaitas. La primera era los nicolaitas decían que dentro de la iglesia habían castas sociales. ¿Qué quiere decir esto? Hay el la oveja kunumi, la oveja, los siervos, los pastores, luego los profetas, perdón, los evangelistas, los pastores, los profetas, el apóstol y la profeta, porque en esa doctrina todos son así, ¿no? Bueno, esa es la doctrina de los nicolaitas y una cosa interesante de la doctrina de los nicolaitas. En primero, en primera instancia ellos son gente que le gusta las clases sociales en la iglesia, las castas sociales y entonces entre más alto llegas en el escalafón de ellos, todos trabajan por ascender, todos trabajan porque el que es oveja kunumi quiere ser oveja normal y generalmente está demarcada la obra de los nicolaitas o las castas sociales de los nicolaitas no están demarcadas por qué tan santa es la persona, no, están demarcadas por qué tanto pone, qué tanto aporta, qué tanta gente trae, entonces en las iglesias se hace una competencia de quién trae más gente, quién tiene, en algunos grupos hacen con células, en otros hacen con grupos de hogar, infinidad de cosas, pero el asunto es, y no estoy diciendo que tener una célula en tu casa es malo, no estoy diciendo que tener un grupo de hogar es malo, lo que estoy diciendo es la razón por la cual lo hago, ese es el punto, porque quiero ascender en la iglesia, porque quiero ser parte de la escalafón de la iglesia, cuál es mi actitud, por qué lo hago, debo preguntarme constantemente de qué se trata todo esto, esa es la primera de las obras de los nicolaitas, la siguiente es, los nicolaitas son muy licenciosos, es decir, para ellos todo pecado comienza a ser relativo, y lo más importante es que la persona que está sirviendo en la iglesia pues continúe sirviendo como lo ha hecho siempre, entonces entre los nicolaitas se aceptaba adulterios, fornicaciones, se aceptaba las usuras, los préstamos, en otras palabras, el libertinaje, entre los nicolaitas no era pecado emborracharse, no era pecado hacer una fiesta y emborracharse, no era pecado, era una manera de alegrarse, lo que los nicolaitas no entendían y no entienden los nicolaitas de este tiempo es que el gozo del cristiano no está marcado por el trago o por la droga o por cualquiera de esas cosas o por una fiesta mundana, no, 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 el gozo del creyente está marcado por el amor que tiene a Cristo en primer lugar, si te interesan más el Facebook, el WhatsApp, las películas, las series, las fiestas y cualquier otra distracción antes que Cristo, tenés un problema, es posible que vos estás en el camino de los nicolaitas, es muy posible que estás en el camino de los nicolaitas, bueno, pero estos los aborrecían, dice, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco, mira, les ha reprochado, sabes, eres un religioso, sabes, no estoy contento contigo, sabes, te aconsejo que decidas amarme como antes, es decir, arrepiéntete y vuélvete a mí, pero sabes, estoy gozoso de que aborreces a los nicolaitas, ¿sabes qué le estás diciendo en el fondo? Estás mal, pero podés arreglarlo, tenés todas las condiciones, lo único que te falta es que yo sea el centro de tu vida, lo único que te falta es que todo lo que hagas lo hagas por mí, no por conseguir algo de mí, sino por mí, lo único que falta es que ames a tu prójimo, no por sacarle algo, que ames a tu prójimo, no porque tu prójimo, en tu prójimo también moro yo, eso es lo que está diciendo, te has olvidado del gran mandamiento, y no estoy hablando de nuestra congregación, estoy hablando de vivir el gran mandamiento, de amar a Dios por sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos, ahora es súper interesante, porque aunque está hablando toda la iglesia, el Señor Jesucristo es el mismo que contó la parábola del sembrador, se acuerdan, un hombre salió a sembrar y echó la semilla y una parte cayó en el camino, otra parte cayó entre pedregales, otra parte cayó entre espinos y otra parte cayó en buena tierra, él sabe que en medio de toda congregación hay aquellos que el mundo los tiene pisoteados y escuchan una palabra y no surte ningún efecto en ello, no surte el más mínimo efecto, ellos prefieren las cosas de este mundo, ellos están arraigados en las cosas de este mundo y pretenden ser iglesia, eso sí que están más mal que los de la iglesia de Éfeso, aunque estaban en la iglesia de Éfeso, bueno, el otro grupo es el que le gusta la palabra, le gusta la palabra, pero como está centrado en el mundo, no consigue asirse de la palabra y amar a Dios por sobre todas las cosas, entonces, a él le gusta escuchar prédicas, escucha prédicas, escucha alabanza, quizá en su casa oye mucha alabanza, pero su vida no cambia, y entonces, aunque escucha una prédica y dice, wow, qué predicanga maravillosa, oye, sentía al Señor, lo sentí, sentí como que me estaba hablando a mí personalmente, pero no cambia, esos eran los entre las piedras, esos corazones están duros, por tanto, la palabra no echa raíz, pero había el otro grupo, los que andan afanados en este mundo, quiero ser rico, cuando sea rico voy a predicar, yo quiero hacerme un gran nombre, quiero conocer harto, quiero saber harto, hay los que no, yo quiero vivir viajando, de aquí para allá yo quiero viajar, lo mío es el viaje, yo quiero encontrar un trabajo donde yo viaje y viaje y viaje y viaje y me dedique a eso y esos afanes de este mundo, hay otros que quieren ser yo quiero ser el mejor padre del mundo, el mejor padre del mundo, yo a mi hijo no voy a ser pues como el amarrete de mi padre, yo a mi hijo le voy a dar lo que mi padre no me dio, sí, dale lo que tu padre no te dio, dale conocimiento de la palabra, dale temor de Dios, dale disciplina, castígalo con vara cuando esté soberbio, eso es lo que le tienes que dar, que eso es lo que te faltó a ti, no, pero es que si usted no sabe, pastor, a mí mi padre me daba con palo, si te daba con palo, pero no te daba, no te corregía, se vengaba de tus maldades, nada más, pero tú no hagas eso, tú dale a tu hijo lo que tu padre no te dio, dale vara y dale amor, corrígelo con vara, si lo corriges con vara, dice la Biblia, no le harás daño, no lo matarás, por el contrario, lo salvarás, pero dale en la actitud correcta, no enojado, no por odio, no por bronca, no porque lo estás aborreciendo por algo que hizo en tu contra, bueno, están ahí, entonces los que aman este mundo y los que andan de aquí para allá y quieren ser los mejores en todo y los excelentes y quieren ser el mejor del trabajo y quieren ya llegar al puesto de gerente, el gerente ya les mira raro porque los ve que están porque los ve que están medio queriéndole serruchar el piso, ¿verdad? y se afanan, y se afanan y cuando consiguen un trabajo no van más a la iglesia porque se dedican a trabajar como mula hasta que los botan y cuando los botan se arrepienten pero por un poco de tiempo hasta que encuentran otro trabajo y siguen y están en los afanes de este mundo toda esta palabra no ha sido para ellos ha sido para ese 25% que es buena tierra y que tiene oído, mire, mire lo que dice en el versículo 7 al que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere le daré a comer del árbol de la vida está diciendo, ¿sabes qué? dice el Espíritu Santo si tienes la actitud correcta sos vencedor y te voy a dar de comer del árbol de la vida es decir, al que tiene se le dará más porque el árbol de la vida no es otro que Cristo porque hay vida solo a través de Cristo el que come mi carne y bebe mi sangre ¿se acuerdan? no tendrá sed jamás no morirá al que venciere le daré a comer el árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios ¿sabes cuál es el centro de todo lo que Dios hace? su hijo el Señor Jesucristo así que amado te has hecho un religioso vuelve a amarme como antes bien que aborrezcas a los nicolaitas esta palabra ha sido para el que tiene oído escúchame y comerás del árbol de la vida comerás de aquel que está en medio del paraíso de Dios bendito bendito el nombre del Señor cierra tu ojito y preséntate delante del Señor porque esta palabra aunque es en primer lugar para mí también es para ti entiende el apocalipsis fue escrito hace muchos años y aunque hay mucha gente que dice no eso fue para despuéscito de Nerón cuando el domiciano eso fue para un poquito más allá nomás se cumplieron ya todas las cosas esta palabra fue escrita para ti y para mí dice Pablo toda la escritura es útil para enseñar el cielo y la tierra pasará más mi palabra no pasará y esta palabra nos amonesta todavía y este mensaje aunque fue dado para la iglesia de Éfeso fue dado para ti que tienes los síntomas de la iglesia de Éfeso fue dado para mí que tengo estos síntomas porque no lo dice el Señor yo quiero amarte en la actitud correcta y si estoy distraído Señor guíame a la verdad Padre gracias por por este tiempo por esta noche gracias Señor por permitir que cada hermano que está ahí esté estudiando esta palabra esté entendiendo tu verdad esté caminando hacia tu verdad Señor casi hasta se puede palpar el maranata tuyo casi se puede palpar que el Señor Jesucristo viene Señor están tan están tan cumplidas todas las cosas Señor que hay temor en nuestros corazones de estar en la actitud de Éfeso por favor Señor si estamos en esa actitud trae convicción de pecado a nuestro corazón Señor yo te confieso que me centro tanto a veces en la obra que me olvido que se trata de ti y te quiero pedir perdón por eso Señor y te quiero pedir Señor que no me tomes en cuenta ese pecado no me tomes en cuenta esa perversión Señor muchas veces Señor por causa de la obra me canso trabajando en la obra y y no te busco como debiera buscarte Señor tú sabes cuánto amo a mis hermanos Señor cuánto amo a tus ovejas Señor pero muchas veces Señor en esa preocupación de las ovejas yo me olvido de ti enseño tu palabra vivo tu palabra me golpea tu palabra me transforma tu palabra pero me olvido que todo esto se trata de ti Señor perdóname por favor Señor no permitas que que continúe en esa actitud ayúdame Señor por favor ten misericordia de mí por favor Señor no permita que continúe así clamo no solo por mí sino por todos mis hermanos que están sirviendo en el ministerio Señor Señor a veces nos preocupamos tanto de que las cosas salgan bien y tú convulsionas lo bien que hacemos como llamándonos la atención y diciendo oye se trata de mí no de la excelencia Señor Señor venimos a ti esta noche y te pedimos perdón y te pedimos Señor que ocupes tu lugar en nuestro corazón entrónate Señor llénanos de ti Señor Señor permite que todo lo que hagamos pagamos para ti para tu gloria Espíritu Santo de Dios que yo sea de los que tiene oídos Señor que no sea nada más que un heraldo para ti que de verdad sea un hijo tuyo Señor que de verdad sea alguien guiado por ti Dios eterno ayúdanos te necesitamos Señor 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 esta noche decidimos amarte ayúdanos a amarte Señor te amo sobre todo te amo sobre todo te amo con todo mi corazón si Señor te adoro tú eres santo te adoro tú eres santo te adoro con todo mi corazón si Señor no daré mi vida a nadie más que a ti no daré mi vida a nadie más que a ti no daré mi vida a nadie más no daré mi vida a nadie más porque sólo tú me puedes comprender comprender no daré mi vida a nadie más que a ti no daré mi vida a nadie más que a ti no daré mi vida a nadie más no daré mi vida a nadie más porque sólo tú me puedes comprender dile mi primer amor eres tú Jesús mi alma anhela agradarte mi primer amor eres tú Señor mi alma anhela agradarte quiero ser fiel a ti Señor quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabras sino en verdad sino en verdad sino en verdad deseo de todo corazón que Dios te bendiga y te guarde que Dios haga brillar su luz en tu cara deseo de todo corazón que así como como la iglesia de Éfeso entendió por el mensaje de Juan tú también hayas entendido esta noche y todos nosotros hayamos entendido el Señor haga que tu vida resplandezca para otros hermanos quiero darles una buena noticia nació Cristiani la hija de nuestra hermana Erika así que damos gracias al Señor por el nacimiento de esa bebé y bendecimos a la mamá y a la abuela también que andan ahí chocheando ya hoy fue cumpleaños del hermano Rafael bendecimos al hermano Rafael y deseamos de todo corazón que el Señor se glorifique con él en él y con él y también quiero agradecer a cada hermano que está preocupado por por el estudio de la palabra y y bueno el anhelo de mi corazón es que el Señor se glorifique siempre gracias por tus oraciones estoy mucho mejor anímicamente y si Dios no dispone de otra cosa mañana estaremos tempranito para estudiar la palabra el Señor te bendiga te mando un gran abrazo y ya quiero que sea mañana para verte otra vez bendiciones